hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal veamos cómo resolver esta pregunta de congruencia si deseas pausa el vídeo y tú mismo resuélvelo calcule x entre y si el segmento ad más el segmento ab es igual al segmento bc y por aquí se encontraría el gráfico para resolver esta pregunta vamos a utilizar este dato al segmento ad lo vamos a llamar a al segmento a b b y el segmento bc pues obviamente va a ser a más b entonces colocando eso por aquí a d va a ser una longitud de a de a a b va a ser una longitud de b y por último de b a c va a ser a más b ahora si notamos bien en el gráfico por aquí notamos dos ángulos iguales el ángulo a b d es alfa y el ángulo d bc también es alfa entonces como son ángulos iguales podemos aprovechar congruencia entonces busquemos congruencia por aquí tenemos el ángulo alfa y el segmento b d por aquí tenemos este ángulo alfa y también el segmento b d entonces aquí utilizamos el dato que nos dan desde el vértice b hasta un punto que pertenezca a b c supongamos que pueda ser este punto el objetivo es que de este vértice b a este punto cuando esta longitud sea b y ahora sí podemos notar congruencia lado en común ángulo longitud b lado en común ángulo alfa y longitud b entonces si nosotros unimos el vértice b con este punto y aquí podemos asegurar que este triángulo con este triángulo son congruentes y el caso de congruencia sería lado ángulo y lado bien como esta longitud es b y todo mide a más b eso significa que esta longitud restante va a ser una longitud a ahora por aquí como estos dos triángulos son congruentes si este triángulo al ángulo alfa se lo la longitud que se opone al ángulo alfa también va a ser a y por aquí aunque no parezca si esta longitud es a y esta otra longitud es a entonces este es un triángulo isósceles donde este ángulo y este ángulo de aquí son iguales y por último a x se lo pone bd entonces en este triángulo también a este ángulo se lo pone bd por lo tanto este ángulo es x entonces ya por aquí nosotros podemos encontrar la relación que hay entre y y el x la suma de estos dos ángulos internos nos va a dar este ángulo externo por lo tanto x va a ser igual a y más y que sería 2y y como nosotros nos piden encontrar x entre y lo que vamos a hacer es pasar a dividir el y por aquí y esto va a ser igual a 2 donde 2 sería la respuesta qué tal te pareció esta pregunta muy fácil nivel intermedio o muy difícil lo importante aquí es que se haya entendido cómo aplicar la congruencia si les ayudo el vídeo no olvides de darme un like por aquí te dejaré otro vídeo y no te olvides suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo y tú sigas aprendiendo y no te olvides de suscribirte a este canal